El presidente del Consejo de Administración de CEMA BASA y la directora del Secretariado de Acción Social de la Universidad de Cádiz han presidido el acto de entrega de ayudas de estudio por orfandad que Cementerium Ancomunado Bahía de Cádiz concede cada año a estudiantes universitarios que han sufrido la pérdida de alguno de sus progenitores. Es una iniciativa que sólo el año pasado ha conseguido que 14 estudiantes de la Universidad gaditana pudiesen continuar sus estudios. Es importante destacar que desde 2007 existen los premios ADE y así como esta ayuda en materia de orfandad, de ayuda económica en materia de orfandad, para aquellos alumnos que en esos momentos difíciles, como es el caso vuestro, cuando se tiene la falta de un familiar directo, pues se trate de alguna manera de ayudar en materia de compra de libro, de matrícula o en este tipo de cuestiones, material docente. La vida tiene momentos duros, en especial cuando se pierde un ascendiente, pero esta pérdida no quiere decir que esta persona no esté. Desde el universo compartirá vuestras alegrías y velará por vosotros. Por eso yo sugiero que sigáis, ya que en cada buena acción, en cada asignatura que superéis y en cada peldaño que subáis estará presente vuestro progenitor. Estas ayudas de estudio por orfandad y los premios ADE de investigación sobre temas históricos son posibles gracias al convenio de colaboración que en 2006 firmaron la Universidad de Cádiz y el cementerio mancomunado Bahía de Cádiz, por el cual las dos entidades cooperan en varias materias. Desde el año 2007 se ha beneficiado de estas ayudas de estudio por orfandad un total de 241 alumnos de la UCA.